hola chicos estáis ahí oye que pensabais que se había acabado el curling no decías bueno es que euros por ya no ha emitido los mundiales porque se han suspendido y tal se ha acabado el curling se ha acabado nada tenemos el curling virtual qué pasa que tenemos un canal para ellos vamos ahí estoy yo todos los días emitiendo un poquito de curling para que no se nos pase el mono venga os espero en el canal no sé qué estáis esperando a darle barre barre barre